Un año más de aniversario del ministerio de hermano Maynor Morales Queremos bendecir su vida a toda su familia, que Dios los bendiga Sabemos que quizás han pasado procesos en la vida Pero el Señor ha sido fiel con ellos El Señor ha mostrado su grandeza en la vida de esta familia La cual hoy le estamos dando gracias al Señor por un año más de vida Así que Dios bendiga al hermano pastor de esta madre iglesia Hermanos de la alabanza, Dios los bendiga Pastor José Castilla, que si aún no está todavía, que Dios los bendiga A todos los que estamos presentes, que Dios Pastor José Castilla, que Dios los bendiga Que está con nosotros, que Dios los bendiga en esta preciosa hora O cuando un sesviare Cristo, esperare solo a Él en adoración Lo cantamos y le damos gloria y honra al Dios Todopoderoso en esta preciosa hora Aleluya, gloria a Jesús Oh, hay otra cosa mejor que darle en la paz a esa red Aleluya, Señor Oh, que la amamos Aleluya, hoy te damos gloria Oiga lo que dice esta alabanza Si usted se puede unir a cantar conmigo Ahí donde estás Oh, cuando un sesviare en Cristo Oh, cuando un sesviare en Cristo Y entregarle todo a Él Esperar en sus promesas Y en sus sentas ser fiel Jesucristo 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 Soy salvador Ay, otra cosa es mejor que esa luz Ay, otra cosa es mejor que esa luz Vamos a confiar en Dios y a entregarle nuestra vida Vamos a confiar en Dios y a entregarle nuestra vida Vamos a confiar en Dios y a entregarle nuestra vida Aleluya, Señor Óigalo, cariño Póntalo conmigo si no sabe, óigalo Vamos a confiar en Dios y a entregarle nuestra vida Todo fue su ciudad Mi precioso salvador Mi precioso Mi precioso Mi precioso Mi precioso Yo creo que Jesús nos salvador Y es su Cristo, su Cristo Su Cristo, en agua por tu voz de ti Siempre en ti confiar en que yo quiero Oh, mi presión, tu salvador 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 Hermanos, amigos que nos están visualizando Que Dios los bendiga Esperamos de que ustedes también se gocen ahí donde están Esperamos de que reciban fuerzas ahí donde están Quizás hay alguien que está pasando por un proceso en la vida Le decimos ánimo Que el Señor es el que está con nosotros Mi Padre es un Rey Muy rico, sin para Somos hijos de un gran Rey Y si somos hijos de Él Somos herederos de su reino Le cantamos al Señor con gozo Y con toda libertad en esa noche Aleluya Gracias, Señor Gracias, Señor La mozona y gloria, Padre Mi Padre es un Rey Un Rey Y con toda libertad en esa noche El día de cantar es Y me hizo su reino Su reino Su reino Su reino Y amante No puedo contar Porque Su reino Su reino Música Soy el gallo rey Soy el gallo rey Soy el gallo rey Soy el gallo rey Yo, Cristo, bendito Soy el gallo rey Yo, Cristo, bendito Soy el gallo rey Sus propias sonrisa Aleluya 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 Soy el gallo rey Soy el gallo rey Soy el gallo rey Hoy reina la gloria Soy el gallo rey 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 A la mano está en la mano, amamos moradores Alio y amamos frontera Psycherto. Y la mano está en la mano, amamos salvadora Y le damos oloría, le damos oloría A la mano está en la mano, amamos mujer Le damos toda la alabanza y toda la gloria al Señor Jesucristo, amén Mi Padre es un Rey muy rico, sin par Él es nuestro Padre, nosotros somos sus hijos Y si somos hijos de Él, también somos herederos de su Rey, amén Unas con mi Rey cuando venga Él En corrido lo cantamos y le damos honra y gloria al Señor Cristo pronto viene por su pueblo y Él viene pronto por su iglesia Le cantamos al Señor Cocóseco de la Libertad Gracias Señor por hablarnos, por amarnos Y por advertirnos que tú pronto vienes ¡Aleluya! Pronto un feliz suceso y amén No sabemos cuándo puede acontecer Si el voto lea la sufrirá Otra hermosa boda de un rey Oiga Volás con mi Rey Cuando venga Él Centro de un rey Lleos y una gran lema que está Con poder y color y adelante se verás Vamos a vivir conmigo Pronto, pronto será la bendita del hijo de Dios Ayúdame, Señor, mi amado Ayúdame, Señor, mi amado Aleluya, mi Señor, mi Señor Un hermano listo das parado Do coronar el Señor, mi amado Este mundo no es preso, solo ya terminará Vamos a vivir con Dios Un corazón, mi Rey Cuando venga Él Llenos de una gran manifestación Cuando eres con gloria, no se dirá Vamos a vivir con Dios Ayúdame, Señor, mi amado Sería triste para ti al noche, Señor Ayúdanos a prepararnos para ti, Señor Que nadie nos pueda mantener Ayúdame, Señor, mi amado Aleluya, gloria a Dios Gloria a Dios Le damos toda la gloria y toda la honra al Señor Gracias, hermano Mayno, por esta invitación Que el Señor nos bendiga Mano Pascual Cuenta la gloria y toda la gloria